La lucha entre Blue Demon contra el Rayo de Jalisco, lucha del pasado, lucha del recuerdo aquí en la Monumental Monterrey para la historia, para que usted la viva, nuevamente la saboree y se conjugue su ánimo de la lucha libre con su ánimo de espectador de máscaras y cabelleras. Me tocó estar presente afortunadamente en esa batalla cuando subió el profesor Orlando Vera al lado, ahí lo vemos, cuando en la presentación de Blue Demon, ahí está al lado derecho de su pantalla y están presentando también al Rayo de Jalisco, el licenciado Vega, José Juan Vega, ahí está, era el entonces presidente de la comisión de box y lucha. El referee, el vasco, Jesse Rojas el vasco, Blue Demon saludando a Vega, el Rayo de Jalisco a la expectativa, era la gran batalla, máscara contra máscara, un lleno hasta las banderas como dicen los taurófilos y por bueno, estábamos en la Plaza Monumental Monterrey y para que ustedes lo sepan, desde el viernes anterior se acabaron los boletos, dos leyendas, mano a mano, máscara contra máscara, el second del Rayo de Jalisco ya lo identificó usted, su junior, Rayo de Jalisco Junior, actualmente, ah no, ya no es campeón nacional completo, le ganó Pierrot hace poquito, y ahí está Rolando Vera, y ahí de espaldas vemos a Luis Vázquez también, de rayas, y esta es una lucha para la historia, quedó para la historia, porque pese a su relativo poco tiempo que se llevó a cabo, pues fue muy dura, muy fuerte, muy, muy, auténticos dos luchadores, no se anduvieron ahora así, ni que por las ramas, ni por las cuerdas, no andaban volando, ni girando, ni nada, atacaron un brazo, atacaron una pierna, atacaron el cuello, y ahí se fueron, mira nomás el lleno impresionante en la Monumental Monterrey, máscara contra máscara para la historia, Blue Demon, Rayo de Jalisco, ya arrancan. En el centro del ring, los dos contendientes, vea usted la figura del Rayo de Jalisco, siempre alegre, siempre dinámica, el popular manotas, como le dicen a Blue Demon, tomados en una, lo que se llama propiamente, toma del referee, y se deshacen porque estaban en la cuerda, se sueltan uno a otro, y ahí va el derribe por parte de Blue Demon a Rayo de Jalisco, el seco de Blue Demon, el seco de Blue Demon era Blue Demon Junior, y ahora un derribe del brazo por parte de Blue Demon al Rayo, castigando el brazo, como tú lo habías dicho, castigando el brazo, por allá un amigo, un amigo que veíamos allá en el extremo, en el poste, y ahora con este látigo, o llego a voladora, como le llaman, estaba derribando Blue Demon a Rayo de Jalisco y su tradicional sotope. Así es, se le escapó, se le escapó del derribe que intentaba, Demon, hay una, hay dos, hay tres, se acabó Blue Demon, era la primera y relampagueante caída, Rayo de Jalisco, acababa con el orgullo de Monterrey, Nuevo León, ahí está el maestrazo Don Rolando Vera, ayudando a su pupilo, a su mejor pupilo, y le levantaba la mano al Rayo de Jalisco, que era el ganador de la primera caída, Luis Vázquez, el seco del Rayo de Jalisco, junto con su hijo Rayo Junior, ya nomás que impresionante entrada en la monumental Monterrey, aquel domingo inolvidable para la historia, Jesse Rojas, el vasco, también otro ex luchadorazo, que era el que estaba fungiendo como refería, el Rayo quería atacar rápidamente con ese cuatro al brazo, y se lleva a Blue Demon, y lo coloca con espaldas, y luego otra vez ahora, Cleo, no quiere que se le vaya, ahí está Demon otra vez con las espaldas planas, y el Rayo parecía que podía imponer, pues ahora sí que relativamente su juventud ante la de Blue Demon, porque el Rayo es más joven que Blue Demon, que el Manotas, es más joven y más fuerte, porque él está, los dos están metidos en el gimnasio duramente, en aquel entonces, Demon todavía, porque tiene un gimnasio en su propiedad, en la capital de la república, le mandamos un saludo, y luego, el Rayo de Jalisco nada más agazapado, viendo a ver por dónde atacaba, quería llevarse el triunfo en dos al hilo, Blue Demon tendría que reaccionar, ya todos sabemos, ya quedó escrito para la historia, Jesse Rojas, el vasco, muy atento a las acciones, discutían que faul, no había nada de faul, el Rayo con ese estilo característico de que siempre con los brazos colgados, que parece que nada de nada, pero no, no más que hay que tener mucho cuidado, candado a la cabeza de Blue Demon, ahí se lleva con candado volador al propio Rayo de Jalisco, este se levanta, va Blue Demon por él, intenta repetírselo, lo hace, y otra vez domina, ahora el Rayo, el Rayo es el que está dominando la acción. Lo derribó ahí, usted lo vio, lo levanta así, pero gira, gira su cuerpo, y con unas tijeras, lo manda a volar al Rayo de Jalisco, Blue Demon, en peligro, su capa, su tapa, su máscara, porque ya el Rayo de Jalisco, usted lo vio con esos topecitos característicos de él, y luego espaldas planas, le había ganado la primera caída, y ahí con este castigo a los brazos, se rinde el Rayo de Jalisco, se empata, Blue Demon toma un respiro, toma aire, se empata, Rolando Vera, la emoción también, reflejada en su rostro, va el maestro Jesse Rojas el Vasco, y le levanta la mano en señal de triunfo, mire nomás la mano, mire las manos que tiene Blue Demon, las manotas de Blue Demon, se empataba la contienda, aquí Luis Vázquez estaba atendiendo a su pupilo, ahora sí que entre comillas, porque el Rayo es más grande que Luis Vázquez, y ahí estaba atendiéndolo en la esquina, la cosa estaba empatada, y había mucha tensión, el Rayo se santigua, va por la tercera y la definitiva, quería hacer la gran hazaña, de destapar a Blue Demon, el ídolo de Monterrey, aquí en su propia casa, pero Blue Demon no se dejaba de ninguna manera, mira nada más como los ecos de los castigos, fíjate que no les importa la espectacularidad de la lucha, del lance, les importa la efectividad, ahí luego inmediatamente se fue sobre el toque de espaldas del Rayo, y al mismo tiempo castigándole el brazo izquierdo, y ahora Blue Demon y el Rayo, nuevamente al centro del cuadrilátero, en la toma clásica de referee, que ya por cierto no la vemos, en la actualidad ya casi, es muy raro el que hace una guardia, el Rayo vuelve a llevar la iniciativa sobre Demon, este le da una patada, y lo avienta hasta allá, Demon no quería perder la máscara ante sus coterráneos, de ninguna manera el Rayo allá, el Rayo también ha declarado que ha sido uno de los discípulos de Rolando Vera, y por ahí surgió el celo, porque una semana anterior, Blue Demon vino a Monterrey a recibir un homenaje, que inclusive en aquel entonces presidente municipal, Sócrates Rizo, ahora gobernador del estado, subió a entregarle una placa a Blue Demon, en su reconocimiento, pues esa placa, y un ramo de flores y todo, el Rayo de Jalisco se lo reventó en la cabeza a Blue Demon, y le dijo que él era el mejor discípulo de Rolando Vera, ahí salió el pique, y llegaron a esta culminación, máscara contra máscara. Y como tú dices es cierto, no quería perder ninguno de los dos, dado que la incógnita estaba en juego, ahí van al centro del ring, después de una discusión que tuvieron, y ahora de nueva cuenta, con este látigo lo manda a volar al Rayo de Jalisco, aplicando castigo, la dureza del castigo, como tú lo dices, era porque querían, querían así defender, o estaban defendiendo su tapa. Y ahí va el tope popular del Rayo, hacia atrás, y deja colgando casi del ring, a Blue Demon, un tope certero, los topes que daba hacia atrás el Rayo, cuando lo veíamos en aquellas emocionantes luchas, contra Guajardo, contra Jamada, contra los grandes, que hace un momento, Carlos Monsiváis hizo el recuerdo, y ahora él la toma por la cintura, Blue Demon tratando de quitársela, para ir por la contrallave, se la quita, él es el que aplica el castigo por la cintura, y ahí va el Rayo, y con un cuatro al brazo, vea usted la similitud, con la exhibición de la lucha olímpica, que acabamos de ver. En efecto, porque estos son luchadores, que aprendieron la olímpica, aprendieron las bases de la lucha libre, y por eso lo están poniendo en práctica, ahora más que nunca, porque va parte de su vida en juego, y va parte de su vida en juego, la máscara es como si fuera, pues su propia piel, y entonces oye, tanto tiempo acompañándolos, a ellos en su carrera, en su imagen, en su personalidad, y luego ponerla en juego ahora de esta manera, aquí ya casi, casi, estaba Blue Demon, pues siendo castigado por las piernas, con las piernas, de parte del Rayo Jalisco, domina Blue Demon la situación, ahora se salva del castigo, va a atacar el brazo, cuatro invertido, de ahí lo tiene, el Rayo Jalisco sobre la lona, imaginas, no hemos visto ningún lance, para afuera del cuadrilátero, ni nada, o sea, son dos luchadores, de esos de antaño, de los que están al ras de lona, pegaditos a la tarima, ahí está el castigo a la pierna izquierda, de Blue Demon, de parte del Rayo de Jalisco, quería enfilarse a la victoria, para pasar a la posteridad, como finalmente, el que pasó fue Blue Demon, seguía castigando la pierna izquierda, el Vasco preguntaba a Blue Demon, si se rendía, Blue Demon soportando el castigo, castigo férreo, del Rayo de Jalisco, esa máscara característica negra, con el Rayo, ahí estampado en la frente, no quería que se la quitara, no quería perderla, ahí vemos a Luis Vázquez, reclamándole al referee, porque estaban sobre la cuerda, y no lo soltaba, al fin lo soltó, y va por la pierna, ahora derecha, que va a hacer el Rayo, se la castiga, sí, tremendamente, terrible el castigo, para Blue Demon, Rayo de Jalisco, aplicando castigo a las piernas, y es cierto, lances hacia afuera, ninguno, rudezas, ninguna, dos técnicos, frente a frente, categoría comprobada, de luchadores, aquí es, los que, ambos discutían, ser el mejor alumno, de Rolando Vera, que por ahí vino, la discusión, ahora sí viene la rudeza, porque ya le aplica, un cachetadón, en parte del Rayo, Jalisco a Blue Demon, la gente se alborotaba, y se metía fuerte, con el de Jalisco, porque siempre, tradicionalmente, ha sido la batalla, ahora sí, que territorial, de donde está, la mejor lucha libre, en Guadalajara, Jalisco, o en Monterrey, y Nuevo León, y ahí están, las dos escuelas, representadas, en los dos grandes, veteranos, Blue Demon, y Rayo de Jalisco, al rato vamos a ver, el resultado, del que ya todos sabemos, porque esto ya ha pasado, un buen tiempo, llevan a las cuerdas, a Blue Demon, este lo atrapa, con esta cerrajera, ahí parece que se va a rendir, el Rayo de Jalisco, vamos a ver, se rindió, se rindió, el Rayo de Jalisco, y vean, la ovación del público, para Blue Demon, allá va Rolando Vera, feliz, todo mundo feliz, porque había ganado, el orgullo de Monterrey, Blue Demon, Monterrey le ganó, a Guadalajara, ahí vemos a Demon Junior, también, junto a Demon, junto a Blue Demon, los Juniors, estuvieron presentes, este es el ganador, el público, aplaudió, aplaudió, como solamente, el público, Regio Montano, lo sabe hacer, y reconocer, y ahí está, tenemos el rostro, de Maximino Linares, originario, no de Jalisco, ni de Guadalajara, sino de Milpalta, Distrito Federal.